Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Modern Warfare 3. A ver, cógeme esta. Vale, primera sangre. A ver, otro, 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 otro. ¿Dónde hay aquí? Vale. Ay, vale. Vale, otro, falta otro. Nada. Vale, vale. Venga. Estamos, estamos, estamos en la mecha, ¿eh? Vale. Bueno, llevo la PP90M1 con especialista. Cargadores ampliados. Y lo veo ahora, ¿eh? Con la hostia. ¿Qué joder está? No te mueres, ¿eh? A ver, vale. Uf, volvemos para allá. ¿Y este? Venga, un cargador entero mato. Y lo mato, vale. Venga, 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 venga. Cógeme esa por ahí, por si acaso. A ver, me la coge, ¿eh? Vale, pensé que era mal. Y estos sí que son malos los tres. Toma. Uf, casi hago triple, ¿eh? Venga, venga. Ahí hay uno, ahí hay uno. Es mío, es mío, es mío. Venga. Corremos para allá. Cógeme esta ahí. Muy bien, ahí muy bien puesta. Vale, sí me lo ha funcionado. Ey, que te mueres. Ey, que os morís. Joder, había ido follándose el suelo, tío. Al puntajo. Cógeme esta. Vale. Me gusta que me la cojáis. La pirula. Ey, no. Es broma. Un enemigo identificado. Donde estaban me caí encima. Vale. Venga. Ahí. Ahí me la vas a coger. Bueno. Ey, ¿y tú? ¿Lo haces ahí? Vale. Ey, joder. Había tres, chaval. A ver, ahí más o menos. Ahí más o menos. Vale. Lo toco, pero no lo mato. Lleva chalequitos. Venga. Otra vez, otra vez. Y soy tonto. Soy tonto, chaval. Vamos, la hostia. Venga. Ey, no te mueres. Ahora sí, ¿eh? Perdón. Todo, 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 todo. Asistencia, tío, ¿no? Joder, en serio. Estoy más blanco, mira. No sé cómo lo maté, pero lo maté. Vale. Me mata, me mata. Me caos, mira. ¿Dios telas de granadas? Venga. Casi tengo especialista. Voy por detrás a hacer envolventes. Dios, tío. El que estaba ahí detrás. Esperándome. Si no, me sale ahí una triple, como dicen y tal. Te flipas. A ver esta, cógemela. A ver, nadie me la coge. Pasan de mí. Acabo de ver uno por aquí. Así. Y se muere. Y me mata el... Puta este de ahí, macho. Ay. No tuviese casitas este mapa. Iba a ser una matanza padre, macho. Ey, está ahí tumbado. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, explícamelo. Me pegó un tiro, me caí, me hice pupa. Anda, y no te mueres, tío. Vale. Hay que recargar, eh. Cógeme esta. Y cógeme esta. Y no me la coge, tío. Ey, que boli... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde está, tío. Estaba ahí hace un momento en el pavo. Yo voy por aquí. Un tipo duro y me matan. 20. Vamos 20. Tengo que llegar a 30. Tranquilamente, eh. Otra vez a otro, tío. Es imposible. Es que tiraron tres, tío, y los tres me pillan a mí, tío. En serio. Qué fuerte. Me cago en mi puta cabeza. Aquí hay dos. Uno y dos. Venga. Me voy a muerto. Ala. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vale? Ahí tú. Venga, por encima del coche. Qué guapa, esa muerte, eh. A ver. He pillado. Anda, tío. Venga, 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 venga. Allá adelante, que antes pico uno. Están dos aquí, tío. Uy. Qué hijo, puta. Dios. De un tiro. Creo que hay uno ahí delante. Buah, estoy más muerto que... A ver. Hombre. ¿Qué tal, tíos? ¿Qué tal, tío, chaval? Vale. Ey, que llego por aquí, llego por aquí. Como un loco. Como un loco. Uf, qué pena. Vale. Están ahí, están ahí, están ahí. Lo sé. Lo sé que están ahí. No, no están ahí. Pero hay que ir. Ey. Que te mueres. Ey, que te vas a morir. Que te vas a morir. Dios, ahora sí que sí. Ey. El otro por en el final. Uf, imposible. Dos. Uno en el suelo. Cójame esta. Anda, en serio, tío. Esto pinta mal, eh. Pinta muy mal. Hola, tío. ¿Qué tal? Hola, tío. Anda, tío. Uno. Y la cuchilla, tío. Me hace un comandazo de esos de mierda. Están en el mapa, pero desperdiciados por todo el mapa. Solo tú. En todas las escuelas. Vale. El de la casa no está. Eso es bueno. Uf. Ese jugarnado es mío, es mío. Yo creo que es que he palestido, tío. La hijoputa. Espera, que te doy la vuelta. Más listo y veloz que tú. Hombre, ahí estás, eh. Venga, suelo. Caíte. Caí. Va como lo peta la PP-99. No, macho. Uy, que te mueres. Sorpresa ahí de puta madre, eh. Vale, este se murió. Cogerme esta. Uy, me matamos. Me mataba en la segunda oportunidad y en tu puta cabeza, campeón. Me matamos. Mierda. Uf. Estaba esperando ahí, eh. Bueno. 38, chaval. No lo puedo creer. 39. Mira, que llego a 40. Mira, que llego a 40. Mira, que llego a 40. ¿Ya está? Uf. 39-19. Palme un montón de redes. Hay que decirlo todo. Pero bueno, ha sido una partida bastante interesante, ¿no? Ya sabéis. Si os ha gustado, like, favoritos. Y suscribíos si no estáis. Si no, al dislike. Yo doy ideas, pero no le deis, eh. Venga, chao. Saludos. Gracias. Gracias.